Aunque a simple vista no lo veamos, el hormigón con el que trabajan estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia es muy diferente al que se usa habitualmente. Lo han desarrollado junto a un equipo del Politécnico de Milán, en el marco del proyecto europeo Resilience. El hormigón es ultra resistente y además, en el caso de que sufra una fisura, el mismo se autorrepara. Los hormigones que estamos haciendo de una manera que puedan llegar a ser competitivos comercialmente son unas 4 o 5 veces más resistentes, incluso 7 o 8, que un hormigón básico tradicional. Y además, introducimos productos que permiten que el material sea autosanable. Es decir, en caso de que aparezca alguna fisura, esa fisura posteriormente se va a cerrar. Es como cuando uno se hace una herida, se cierra. Con el hormigón nos pasaría también algo parecido y conseguiríamos mejorar, reducir problemas de mantenimiento o gastos de mantenimiento en una estructura. Estas propiedades son posibles gracias al diseño de la mezcla y al uso de componentes como aditivos cristalinos, nanofibras de alúmina y nanocristales de celulosa, que contribuyen también a incrementar la vida útil de los materiales. Tenemos una garantía de duplicar el tiempo de vida útil, reduciendo prácticamente a la mitad el coste de mantenimiento. Para validar estos materiales se han construido 6 estructuras piloto a gran escala. Dos de ellas están en la Comunidad Valenciana, un flotador para torres eólicas en el puerto de Sagunto y una batea para mejillones en el puerto de Valencia. Todas están monitorizadas con tecnología UPV, con una extensa red de sensores supervisada por un equipo del Instituto IDM de esta universidad. Lo que hace este producto es que avisa con antelación suficiente de que los daños están apareciendo o que un agresivo se está introduciendo dentro del hormigón y entonces permite a los técnicos que van a hacer mantenimiento de las estructuras actuar en el momento más adecuado. El proyecto Resilience está financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizon 2020.